Un, dos, tres, muchas gracias Porque baila bien la rumba, porque baila bien la rumba La luna quiere robarle la luz al sol Miro el cielo, la mañana se hace tarde Pongo el vertigo azul, me peino el pelo Y esta noche, si Dios quiere, voy a ver Y esa luz que me llena el alma, que me llama Solo sobra aquel que quiero que a mí me llama Y esa luz que me llena el alma, que me llama Y me dice a mí Tú serás pa' mí, porque baila bien la rumba Porque baila bien la rumba, tú serás pa' mí Tú serás pa' mí, porque baila bien la rumba Porque baila bien la rumba, tú serás conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!